hoy vamos a ver la interfaz de la aplicación ewe links para sonoff aquí en el más es para añadir dispositivos ya hemos hecho dos vídeos de los dispositivos el sonoff basic y el sonoff mini vamos a dejar la tarjeta para que puedan ver los vídeos estos dispositivos que están desconectados es porque estamos haciendo unas pruebas pero vamos aquí al que si estás conectado para darmos a fondo temporizador bucle y continuamos vamos a revisar estas opciones temporizador bucle puede configurar el dispositivo que se prenda se apague por ciclo aquí iniciar acción emprender puede poner el año el mes el día la hora y el minuto que quiera que haga está la acción solo prender y apagar aquí está que se prenda 2020 el mes 2 día 26 a las 20 horas con 10 minutos se prenda y aquí la acción que se apague dure 10 minutos prendido y después que pase de eso descanse 10 puedes hacer puedes configurarlo así pero hay otra forma mejor vamos a retroceder hay otro que se llama conteo hacia atrás gente qué significa es un hoy el tiempo regresivo aquí él empieza desde ahorita si quiere que se apague dentro de 30 minutos está la acción solo prender y apagar puede poner que se apague a partir de ahorita 30 minutos en 30 minutos él se va a prender vamos a ponerlo apagar y le damos guardar y se guarda en la aplicación aquí dice ejecutar se dice la hora la fecha todo se va a apagar aquí está la condición una vez hacia atrás temporizador tengo 2 yo tengo que se prenda todos los días a la que se apague todos los días a las 6 y 45 de la mañana aquí tú lo puedes modificar está todos los días de la semana si no quieres un día solo puya del día y él se quita el lunes no se va no se va a apagar vamos a darle ok para que vean y guardar y yo lo tengo aquí que se prenda a las 6 de la tarde igual que el otro yo lo puedo modificar puedo modificar la hora día la fecha y lo tengo que se prenda la acción es simplemente prender y apagar vamos a guardar vamos hacia atrás aquí es compartir el equipo tú puedes compartir este dispositivo el dispositivo que tienes conectado que es como la lámpara tú lo puedes compartir con los familiares de la casa o incluso con cualquier persona solo con tu usuario y tu contraseña de la aplicación cuando tú la abres cuando tú la descarga aquí arriba son información apoyarla ahí aquí en los tres punticos puedes borrar el dispositivo por completo o en ajustes puede cambiar el nombre de la versión la última versión puede notificar te puede notificar el correo si si alguien lo prendió apagó si lo tienes compartido prenden 0.5 segundos vamos hacia atrás aquí hay información información de la marca etcétera vamos hacia atrás y bueno eso es todo aquí agranda más el dispositivo el se prende ahorita no lo vamos a ver porque no está aquí es en otro lado y bueno y como podrán ver yo estoy en otro lugar y yo puedo ver y puedo puedo ver si prende y apaga es lo único que yo puedo si está prendido si está apagado en este caso es una iluminación pero tú pudieras obtener eso en un toma corriente un aire eso es todo amigos espero que les haya gustado esta breve explicación suscríbanse porque vamos a estar subiendo muchos más vídeos si quieren adquirir estos equipos en la descripción dejaremos un link para poder comunicarse con nosotros estamos ubicados en venezuela también cualquier consulta estamos a la orden y gracias y 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